¿Qué es el viaje de la frontera? Muchos centroamericanos sueñan con una vida más allá de la frontera, en Estados Unidos. Y a pesar de ser un viaje peligroso, cada vez más menores de edad lo emprenden solos. Dicen varios que está fácil, pero no está bien complicado, porque tienes que dormir en el cerro, aparte, y pues tienes que subir y caminando todo el rato, bajadas, subidas, no importa si te canses, porque si te llegas a cansar y te vas quedando, los demás te van a ir dejando, los demás van a ir recio, y tienes que ponerte las pilas. Cerca del 70% de estos menores vienen de Centroamérica. Pero primero tienen que cruzar México. Si los encuentran durante la ruta, los mandan a sus casas o les ofrecen refugio en el país. Iba para California, Los Ángeles, pero se me dio la oportunidad que me dieran papeles mexicanos y ya me quedé aquí estudiando y se nos dé ganas. La gran mayoría de los menores desacompañados vienen de Honduras. Desde 2009 han aumentado exponencialmente. Honduras tiene el mayor índice de homicidios del mundo. Muchos de estos niños dejan atrás sus hogares para ponerse a salvo. Tres meses y medio casi vendiendo la droga, la cocaína, cuando a mi jefe, en la casa de mi amiga, le pusieron la pistola en la cabeza. Ya habían matado varias personas de nuestra pandilla sobre la droga y a mí me dio mucho miedo. En cambio, son los motivos económicos los que suelen mover a los menores mexicanos a emprender el viaje. La crisis en Estados Unidos les desincentiva a hacerlo, y cada vez son menos los que se arriesgan. A diferencia de sus compañeros centroamericanos, si les agarran les devuelven a México, y en instituciones como estas les llevan de regreso con sus familias.